¡Tarotu, tarotu, tarotu! ¡El buen fin ya llegó! ¡Jijiji! ¡Turu, tutu, tutu! Así como el gorrito que se me cayó, así se van a caer los precios de caros en este simpático buen fin. ¿Te acuerdas tú del año pasado que vendían puras porquerías? Y que además vendían puros productos ya más calucos que Matusalén. No, 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 no. Nada más que nos quieren ver la cara a lo babusu. Babusu. ¡Jijiji! ¡Ay, ay, ay, ay! Este gobierno piensa que nos ve la cara, pero no es cierto. Así es que mucho ojo, mis queridos simpáticos televidentes. Fíjense en los productos, vean cuánto lo aumentaron y si realmente valen la pena. Y eso sí, muy importante en qué año fue construido. Ya me voy porque recibamos al buen fin. ¡Turu, tutu, tutu, tutu! ¡Ya llegó! ¡Turu, tutu! ¡Tru, tutu! ¡Tru, tutu! Gracias.